La sana convivencia de los animales de compañía y sus amos es el objetivo de la quinta versión de Mundo Mascotas, un evento que se realiza el fin de semana en Plaza Mayor. La quinta versión de Mundo Mascotas ofrecerá una experiencia única de bienestar, salud, entretenimiento y diversión para las mascotas. Tenemos una zona canina, una zona felina, una zona de peces y otra zona de aves. Tenemos una zona de picnic para que la gente disfrute al aire libre con sus mascotas y tenga un momento de esparcimiento. Traemos desde Bogotá y unas personas de Medellín que vienen a hacernos un show de discos. El objetivo es generar conciencia para el cuidado animal en la ciudad. Lo que hacemos desde la Alcaldía de Medellín es orientar todos nuestros esfuerzos y todas nuestras acciones hacia el bienestar animal y precisamente lo que Mundo Mascotas promueve es esa tenencia responsable y es ese bienestar de todos los animales de compañía. El Zoológico Santa Fe se enlaza a este proyecto con el objetivo de enseñar que los animales silvestres no son mascotas y que se debe conservar la biodiversidad. La idea es poder dentro de Mundo Mascotas generar una estrategia muy educativa para que la gente pueda seguir sensibilizándose con el tema de cómo cuidar bien las mascotas. El evento se realizará entre el 6 y el 8 de noviembre en Plaza Mayor.